y también los colectivos de libertad y refundación. Vamos primero con un lado. Me encuentro con el general Romeo Vázquez Velázquez, general en condición de retiro también. General, ustedes ya tienen planificación para salir hoy desde la colonia Kennedy a eso de las 5 de la tarde. Así es, invitamos a todo el pueblo hondureño, ejército ciudadano de paz, organización no partidista, organización netamente patriótica, que se suma a la defensa de Honduras en contra del narcofamilión y en contra también de todas aquellas acciones ilegales que ellos han venido haciendo y a favor de que se mantenga la extradición. General, algo que se le pregunta a usted, que también estuvo en aquel tiempo, ¿a qué le recuerda este ambiente político que hoy estamos viviendo? El mismo ambiente del 2009. Lo que no sabía en el 2009 era que realmente estaban financiados por el narcotráfico. Bueno, ya se sabía algo, era que estaban siendo financiados por el narcotráfico porque estaban financiados por Chávez y, o sea, con el cartel de los soles. Ya sabía eso. Lo que pasa es que no era pública la información de que esta gente, estos han sido malos todo el tiempo, han sido delincuentes todo el tiempo. Lo que pasa es que el pueblo se dejó manipular por ellos mismos. Imagínense todas las delincuencias que han hecho, que encendiaron edificios, fueron a querer quemar la Embajada Americana, el Mario, el Popeye, le metieron juego, quemaron buses, mancharon paredes, quebraron vidrios, hicieron tantas delincuencias, y ellos continúan en la impunidad. Y como quedaron impunes, entonces ellos creen que el poder que les dio el pueblo es para que siguieran delinquiendo. Y ahora también continúan haciendo acciones ilegales con organizaciones criminales. ¿Cuál es el principal temor que podemos ver según su percepción de lo próximo que va a pasar en el país? Bueno, mire, si los hondureños nos dejamos, esta gente se puede quedar, y se puede inclusive dar un actogolpe. Ahí están ellos ya lloriqueando, ay, que nos quieren dar golpe de Estado. Un acto, así son mejores que los de Hollywood. Y entonces, para darse tal vez un un actogolpe, entonces tenemos que esperar eso, pero nosotros los hondureños, los buenos hondureños, si nos sumamos, si nos unimos todo un pueblo a defender la patria, seguro que los vamos a detener. Si no, miren ustedes, recuerden, y hay que leer lo que sucedió en la primavera árabe, cómo salieron todos los dictadores de esos países allá, ¿verdad? Sí, reconoce, ¿cuál debería ser el papel? ¿Cómo debe pararse la Fuerza Armada? Usted que fue jefe grarca de esta institución. La Fuerza Armada debe cumplir su misión constitucional y no meterse en asuntos políticos y no se dejen embarrar. Simplemente manténgase al margen cumpliendo con su misión. Recuerden la misión que es una institución apolítica. No se puede meter en asuntos políticos y los líderes políticos, les recomiendo, no den discursos políticos porque los arrastra. Estos políticos son malos, de ellos lo que quieren es utilizarlos a ustedes. Los van a utilizar como andamios y después de cuando no lo necesiten les van a querer dar la patada. Ahí está, Romeo Vázquez Velázquez. Primero la invitación a esa marcha que va a comenzar en la Colonia Kennedy hoy a las 5 de la tarde y también el ambiente político como lo percibe quien también fue uno de los actores fundamentales en aquel tiempo del 2009 el general Romeo Vázquez Velázquez. Alan Godoy me acompaña en cámara. Volvemos con ustedes. Gracias a nuestro compañero Moisés.